Estamos acá en la exposición para un cuadro para Bolivia ¿Quién va a empezar la exposición? El mar El mar para Bolivia Yo se lo doy Tómenlo No, a ver Este sería, este sería Chile y Bolivia, Chile y Bolivia, las dos personitas de abajo Unidos Mira, este es el Max, este soy yo, ese es el perrito que se nos va a escapar de la playa Y vamos a salir corriendo Y lo voy a encontrar a un Boliviano y me va a decir, oh, qué buena persona Toma, mar Pasando y pasando Y bueno, me gusta mucho combinar estos colores Porque de mis cosas favoritas de ir a la playa es ver el atardecer Ya, listo Buena Gracias, Alex Mat ¿Te toca? Ya A esta hora yo le llamo No, no se llame, ¿cuántos? No, no se llame, no se llame de nombre No se llame de nombre No se llame de nombre Pescados raros Solo cobro una, no me traigo. Es la ubicación. No, esta representa mi casa de la infancia en Chiloé. Se llama mi casa de la infancia en Chiloé. ¿Son pinos? ¿Ah? ¿Son pinos? ¿Qué estabas haciendo en esa casa en ese momento? Sí, pinos, pinitos. ¿Cómo? ¿Qué estabas haciendo tú en esa casa en ese momento? Ah, estaba pintando. ¿Por dónde? Sí. Mi corazón. Sí. ¡Guau! Sí, tenía palitos porque quedaba como a 10 metros del mar, entonces a veces subía el agua y... ¿Y pasabas por ahí? Sí. ¿Te mojabas la patita? Cuando había tormenta. ¿Te mojabas la patita? Sí. ¿Y no podían salir? Cuando había tormenta no, pero la tormenta no duraba tanto. Era como cuando subía mucho el agua y llegaba hasta la ventana. Ah, hasta la ventana. Ah, hasta la ventana. O sea, literalmente podías salir en bote de tu casa. No, no tanto. ¿Era frío? ¿Era frío? ¿Era frío? Sí. Muy frío. Pero en verano igual daba para meterse el agua. Era rica el agua. Sí. A veces Iban pisa el pecho y hace un bote. Unas veces pedaleando, otras pedaleando. Sí. Un poco. Dependiendo de poco. La pega mi papá quedaba en lancha, así que... Eso. Excelente. 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 El futuro ciudadano australiano. Se llama Pals. ¿Cierto? Son dos perritos. Son dos perritos. Viendo hacia el cielo, hacia el horizonte. Una tiene cola y la otra no. Porque se la cortan. Esta se llama Lady y esta otra se llama Candy. La que tiene cola se llama Candy. Y eso. Es que no se la cortan. Por eso dibujé una cola con cola. Así que iba a decir... Este es el patio de la casa de Chiloé. De Chiloé. De donde se inundaba a veces y a veces no. No. Buena. Ojo, ojo, ojo. Acabe de morir. Los perros a veces morder a Esteban entonces. Sí. Por eso le tiran a veces. Me persigue a los perros a veces. Y los chanchi igual. Chanchi salvaje. Carlos. Ah. Boba Fett. De Boba Fett que hace recompensas de la galaxia. El mejor. Aguante Boba Fett. Uuuuh. Mi hijito. El más rígido. Mucha ropa. Mucho casco. Si no tiene ropa. Bueno. Hay un otro comentario. Carlos, ¿cómo se llama? Tiene la idea que le hizo a Cat Paint. ¿Por qué le hizo eso? Un duela. Un duela. Un duela. Toma la de onda. Ojo. O sea. Ahí ya había luchado. Eso no se hace. ¿Por qué era el duelo? Los dueles tienen un motivo. Alguna razón. O sea. No recuerdo ahorita el capítulo completo. Un amigo que él sabía que le hacía un perro con Cat Paint. Mira. ¿Cuándo haya muerto? Esta Cat Paint es de las razas dudas. Es que Wafé es sencillamente humano. Bueno. Yo no les dije, pero yo hice esa cultura que está allá. La hice antes de que llegaran. Igual fue difícil. ¿Es de greda? Pura greda. ¿Por qué está tan cansado? Es una greda. Me he tomado mucho agarrar el caballo. Durmió acá. Yo soy de trabajo aquí en el barco. Durmió acá. De ahí mandarle fotos. Cuesta mucho inmovilizar a ese hombre en la posición. Y ponerle acero. ¿Cómo le hacías para espiarle después el caballo en los desechos? Con una pala. Con la... Con la... Con la pegaza. Con la pegaza. Con la pegaza. Con la pegaza. Funado. Sergio. Yo. Son los dos funales. Después de perfeccionar al Charmander. El bosquejo. Me di cuenta que era muy difícil. Así que terminé siendo el tucán. El tucán de la naturaleza. El Charmander. Buena. ¿Cómo se llama la obra? Se llama el tucán Dubán. Y es un tucán muy tranquilo. Que está disfrutando de su existencia. Haciendo caso a todos los llamados de la naturaleza. Pero. Viviendo en paz. Se llama medio atento. Muy atento. A quien lo mira. Es como tu animal espiritual. Puede ser. Y aquí se complementa con el arte conceptual de las otras dos. Si se dan cuenta. En el espacio del Esteban. Hay una perra y había tucanes. Tucanes chilotes. ¿Qué es? Son tucanes chilotes. Por ser su información. Que buena. ¿Dónde mismo termina el paso ahí? De la misma escuela. De la misma escuela. ¿Cuál es el arte? ¿Cuál es el arte? ¿Cuál es el arte? El mío es una galaxia. ¿Una galaxia? No. Todavía está en extinción. Todavía está dentro de esa salvaje. Se le escapa para todos lados. Los efectos del Big Bap. Eso. Es una galaxia. Y por algún lugar de esta parte. Es donde estamos nosotros. Ahí hay agua. Punto blanco, y este es el sol central, uno de los soles centrales a donde gira nuestra galaxia. ¿Y esta hecho de agua? Si, es azul, su luz es azul. Oye, y quiero hacer una mención a que el bus hizo una performance junto con este cuadro. Primero le tiró bebidas, después la dejó al sol, como que metió los elementos dentro del cuadro. Todos los elementos necesarios para crear vida. Le dio vida. Así es la vida. Regreso. Reconciliación. Reconciliación. Amigos. Ya. Aquí está una gran obra de arte, yo lo sé. Eso. Money, money, money. Pero, mi cuadro representa el amor y la felicidad. Por eso hay corazones y caras de felices. Muy coquetes. Ah, 2024. Y ahora todos muestran sus cuadritos. No, un 7. Hazle una. Un 7. Ese símbolo significa que sin dinero no hay amor, ¿cierto? Sí. Y el dinero es amor. Claro. Y así es. Nada más existe. Solo el dinero. Espérate. Espérate. Oye, se ven muy bien todos así. Y este es el marroquén. El pixel. Espérate. La correcta. La correcta. El correcto orden del paisaje. El paisaje. Ah. Me refiero ese con el tucán. Ponlo debajo del tucán. El revés. No. Sí. No era al revés. Ahora sí que está al revés. Mira, ese es el tucán. Se parece un poco a este. Porque tiene el sol. Sí. Espérate. Aquí. Eso sí. Ahí. Ah, mira. Ah, eso. Ahí. Porque mira, este le hace como si fuese una continuación de... Es igual... No, porque yo quería que quiera con este. Ahí está tu casa. Ah, mami. Este podría ser al final del lado de la casa. Sí, eso. Me puede quedar con la playa. Aquí. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Hay unos platos de las que me sacaron. Somos jóvenes, Miller. Buena. Foto, foto, foto. Ah, y el de la José. Se lo llevaron. ¿Y se lo llevaron? No ganaron, no más que perro. Déjenos ustedes en los comentarios cuál es el que se ve mejor. ¿Quién se llevó el premio? ¿Hay un premio? ¿En serio hay un premio? ¿Pero quién va a votar? Voten No, pero ahí ya se fue No, pero en serio Ya no están en competencia Aquí está el premio Ya no están en competencia José, se perdieron el premio José El de ellos estaba muy bueno Los piratas solo votan por piratas Sí Yo voto o por el de... ¡Mira, son puras guaguas! Si le echamos un cuadro de esas guaguas Y que la guagua lo elijan ¡Guau! Eso yo creo que tiene que haber un peso externo ¡Un guaguau! Si le dijimos a un agente random que vote Ya, dale pues Ya va a votar A los papás No ¿Cuál es tu nombre? Francisca Francisca Chicos, acá está Francisca Nuestra juez del día de hoy Vicente en verdad ¡Ay, Vicente! Chicame un comité Chicame un comité Chicame un comité ¿Ustedes me dicen que te van a hacer? Pues elige el que se vea mejor Y ese es el que... ¿Vos a ser tu favorito? Es tu favorito El que te llame, el arte Estamos desde las nueve de la mañana No 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 El espacio El espacio El espacio Gracias Tenemos un ganador Misión rosa o rosa Misión rosa Misión rosa Misión rosa Misión rosa no rosa Al que menos le tenían fe No El que más talento le vamos a tener Iba a botar por el tuyo El motor de la ALI El motor de la ALI El relieve no da todo Si ¿Grande? Puedo decir que estoy conforme Como conmigo